Ángel, ¿no te has enterado? Todos los equipos del campeonato se dieron de baja. Ya no tenemos a quién jugar. ¡Somos campeones por default! ¡La cinco! ¡La cinco! ¡Ganamos por default! ¡Va, la, la! Ah, sí. Yo, yo quiero ser el mejor científico del mundo. Trabaja una orden de genialidad. Bueno. Buenas tardes. Una noticia de último minuto. La NASA acaba de informar que el premio del científico del año será para un chico de una escuela llamada Constantino Picardo por haber realizado un estudio en torno a los gases butanos en el que concluye que su olor característico depende de las ganas con las que te lo eches. ¡Guau! El estudio es real. Felicidades, Beto. Y ojalá que nadie prenda un cerillo cerca de ti. ¡Ay, Beto! No tenía idea que todos los gases que se usaban eran parte de una investigación. ¡Ay, el espíritu me lo pidió de mí! ¡Y de mí, por apuntar el olor! Muchas gracias, Roquise. Todo se lo debo a este libro. Y a los frijoles de María Lucia. ¡Gracias!